¿Qué es lo que esperamos contar con su participación? Esperamos contar con su participación, pues esta contribuirá significativamente al diálogo y la reflexión en torno a los temas del discurso especializado, temas de interés, no sólo para los profesionales de la salud, sino para la comunidad en general, que además es importante para las comunidades académicas nacionales e internacionales.